hola amigos del canal todo bien en este vídeo voy a estar contestando por aquí a manolo lópez 877 que me pone aquí como puedo añadir la hiper b como puedes activar la virtualización en windows bueno tenéis que ir al cuadro de búsqueda de windows aquí yo en este caso de windows 11 en windows 10 igual entonces vamos a ir a panel de control ya cuando estás poniendo panel ya te sale aquí panel de control vamos ahí y luego vamos acá donde dice programas y luego vamos acá donde dice programas y características y acá donde ven el vector a la izquierda de esta ventana que surge podemos activar o desactivar las características de windows ahí le damos se abre esta ventana y acá vamos a buscar hiper v hiper b acá está yo ya lo tengo activado a hiper b si vos lo tenés activado activarlo y le das a aceptar y listo ahí ya tendrías activado hiper b reinicia la combo si querés también y bueno esto me lo comentaba este en el vídeo que subía acerca de configuración de windows incompatible bueno ese error que sale en blue stacks cuando no le damos a ejecutar como administrador bueno hasta aquí y bueno los leo en los comentarios y gracias por ver el vídeo gracias por el like por la suscripción y hoy que pase el vídeo chau 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 Gracias por ver el video.